El Monasterio del Carmen Alto Deciden ubicarse inicialmente en un lugar cerca al convento de la Merced Posteriormente se vienen a trasladar a este lugar Que pertenecía a la Santa Quiteña Mariana de Jesús A la familia de Mariana de Jesús La familia lo deja en donativo para que las madres comiencen a vivir aquí Y es así que el 9 de mayo de 1653 se emite justamente esta carta de donación Y las monjas carmelitas desde ahí comienzan a vivir su vida cotidiana en este espacio Obviamente con el paso del tiempo y debido a las necesidades monacales arquitectónicas Se requirió la compra de las casas vecinas de Luis Reina, de García Auqui Que estaban aquí alrededor Para poder ampliar el monasterio y que tenga la estructura que hoy en día conocemos Esta ampliación se desarrolló en 1656, 1657 A cargo del padre jesuita Marcos Guerra El hermano jesuita Marcos Guerra, perdón Que también ayudó con la construcción de la iglesia como la conocemos hoy en día Las hermanas carmelitas decidieron donar los dos claustros antiguos Para que funcione aquí el museo Ellas continúan con su vida contemplativa justamente del otro lado de esta pared En la que siguen viviendo lo que las personas van a poder visitar en este sitio Son dos claustros en los que se incluye la casa, lo que se pudo preservar de la casa de Mariana de Jesús En el que le conocemos como el patio de Mariana de Jesús Y el patio de los naranjos que es el que nos tenemos en este momento En el cual nosotros podemos recorrer y conocer acerca de la vida La construcción de la santidad de Mariana de Jesús Hablar también de la vida cotidiana de las madres En los espacios donde ellas practicaban sus labores Y de manera general de arte religioso En distintos espacios podemos también acceder al coro alto de la iglesia Que es conocido como la habitación de Mariana de Jesús Y desde el cual se tiene una vista hermosa la iglesia Estamos en uno de los sitios también más importantes Que es la pintura mural del siglo XVIII Que habla muchísimo En el cual nosotros podemos hacer un ejercicio de observación Y comparar con los grabados de Amberes de Europa Que se trajeron como referente Pero a la vez nos permite a nosotros ver como el artista O la artista imprimió ciertas imágenes de identidad Estamos hablando por ejemplo de vestimenta del siglo XVIII Una Santa Teresa muy quiteñizada también En fin, uno puede ir descubriendo y encontrándose cosas Que le resultarán muy atractivas También tenemos por ejemplo la adormición de la Virgen Que es un conjunto escultórico preciosísimo En tamaño natural elaborado también en el siglo XVIII Para justamente celebrar este momento mítico de la Virgen De la ascensión al cielo Se llama la Asunción de la Virgen María Que se celebraba el 10 de agosto Y que bueno, las Madres Carmelitas todavía lo siguen celebrando Tú en este espacio En la información que se encuentra desplegada Vas a encontrar a la voz de las monjas Carmelitas Contándote la historia de ellos ¡Gracias! ¡Gracias!